Mira, número 1 ranking... ...Mariconeando. Como siempre... Ahí está como Gino, no como Gino... Qué bueno. Sí, está bien. Al final, ¿qué van? ¿Qué? Van... Van Falco... Falco Fox. Sí, es clásico. El Colo y la U. Bueno... Un 4K chip ahora está bien sólido, así que esta pelea podría incluso ganarlo. Bueno, la otra vez que le ganó, le ganó con Fox. Y HP tiene buenos fundamentales. Yo creo que los mejores Fox que le juegan a Falco en general son esos. Como Drag, Fox... El Crash... El Crash... Bien. No lo hace cagar a los Falcos. Si la vez que le ganó a Mango era porque Mango es el talentoso para la vida, ¿no? No... No, le ganó, pero con el Foto en la mano, así como... Ahogando al talento de Ignato de Mango, así como... Uh, pero Gino. Si falla esas cosas, no puedes ganar. Oh, qué buena. Qué buena esa. Muy buena esa. Yo no le he pegado a NERD, pero... O sea, un Chain, pero no será muerto. NERD era lo mejor. Sería también otro Aps, también Roche eliminando... El HP eliminando al primero y al tercero de... Sí, es que... Yo creo que sería delirada. El HP tiene como un historial de ser un gamer ecuático... Eh... Eh... Bueno... Eh... Reconocido a nivel mundial, por estarlo. Sí. Y a nivel nacional. Y... Y ha ido progresando, nunca se ha quedado estancado... No. Millipudo. Entonces... Me gustaría ver a HP en la gran final. Sería ganas. Sería bastante sorpresivo para comenzar un buen año. Sí, yo creo que... Que se lo merece. Como alguien que... Y aparte que igual grindé a ver tonto su... Oye... Oye... Dos pinta... Una situación difícil. De nada, no hay que cantar victoria. Todavía no, todavía no. Porque... Ginn esperto en la... Agarra para atrás. Uh... Oh, qué buena. No. Uh... Ni ahí. 3-1. Tampoco aún así... 3-1. Porque Ginn es muy bueno para toda esta situación. Oye, huevo. Sí. Nadie se puede confiar con Ginn. No, nadie. Es Clutch el Ginn. O sea... No sé si es Clutch pero... Tiene una fortaleza mental. No, sí. Eso... Igual... Yo creo que es parte de... Porque es número uno por eso. A mí me hizo un comeback 5-0. Jajaja. No. Por eso... Aunque pierda 3-0. Ape Downer. Buena. Buen combo. Oye, no. Eso se da los highlights del torneo. Que nunca existen, pero... Highlights de Imaginarios. Ahí. Uf. Bueno, sí. Todos estamos tranquilos porque sabemos que cualquier cosa puede pasar. Eh, no. Bacán. Yo creo que es lejos, lejos el más sólido de toda la comunidad. El Ginn sí. Rara vez pierde con... Con gente de bajo su nivel o... Que rara vez juega mal. Y la vez que le ganan es porque el otro está jugando mucho mejor. Bueno, y con el Tral Blasi también le mandó un comeback. Porque iba 2-0 perdiendo y le hizo el comeback de la vida. El Ginn sí ahí lo dejó con la depresión. Estaba peligroso eso, ¿no? Yo pensé que iba a ganar Blasi, pero tengo muy mal atención con la etapa. Oh, qué mal. No, era la Wild. Era el Red 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 Red. Uy, se equivocó en la squad wall. ¿Y no Wild is doing Ginn? No, pero... Está tranquilo, todavía tiene mucha ventaja. No sé, pero puede haber perdido esa oportunidad. Bien volada. A ver, agarra. Up. 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 Uuuu. Aquí tenía que haberse dejado caer con el... Mira. 60 daño perdido por no hacerla huestes. Y el Ginn no la hace, ¿o no? El Ginn no la hizo de queso. Oh, qué bueno. Pero el jump. ¿Cuántas veces le he dicho que no hagan el jump? ¿En el shine? ¿O en el forward? No. Ahí tiene que salir el shine para tapar. No. Tiene que salir el shine para tapar. Sí, también. Es la que hago yo. HP está perdiendo el foco, bueno. Ahora está... Voy a llegar esta pelea. No, está perdiendo el foco, bueno. HP, por favor, no. Y... Le está dando caída que el Ginn no recupera su... Hockey pick. ...fortaleza mental. Te hizo matar. Porque el Ginn está cometiendo harto de error, ¿o no? Sí. Y aún así está deteniendo la ventaja de la pelea. Pero... Pero... Le queda ahora a HP matarle esta vida rápido. Sí. Y que no le hagan mate. HP está trabado entero, man. Descanso. Mira. Yo creo que nos vamos a una tercera pelea. Respira, HP, por favor. No, ahí está. No, no. No. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Esteban está jugando en las plataformas grandes, ¿o que? Tiene que jugar ahora en la... Ahí está. Ahí estamos volviendo. We coming back. Bueno. Cubría todo ese backer como desfasado. Está bueno. No lo esperara por los backers. Que no lo va a ir. Pero luego que le ha ganado el Gino en esta situación. El Gino tiene el neutral muy sólido. Yo encuentro que a lo más le voy a quitar más. Violet Touch. Tournament Whiner. Yo encuentro que es el backer más triste Val Fox. Y veí el backer ahí que te iba a llegar con toda... Que me duele. Ya viene preparado de antes. Viene cargado. Me gusta cuando vi con el espacio. No hubiera tirado Pokémon. Pero vemos que noticia. Tiro. Ya. Buena vuelta. Los recovery es muy bueno en el HP. Pero bueno. Que desahalamos. Avalamos con el Doom. Que las tuyas también son... Bastante buenas. La había adivinado. La había adivinado que se iba a quedar acá. O que iba a ronear y no hizo nada. Uy que buena. No. Está esperando el Gino va a dar bien. No, bien. Bien. No. Tiroca. Oh, que buena. O lo hubiese seguido. Como lo que hace el Blasi. Es que eso de persigue. Con los cheques todas las cosas. Oooo que buena. Le he pegado los dos. Quintetra fatal. Pero viene chefeo Era ahí un Darko Oh la plataforma Que grande la plataforma ya entra No esta jugando bien Tiene que calmarse y aprovechar sus ventajas Volgando a la otra vida Ahora siento que están mal los dos en su juego Nooo que joder Murió bien ahí la docena Estaba muy peludo ese ángulo Es el Dach Ataco Nadie le gustó el Dach Ataco El Downer le llevaron No se sale muy bien de eso y ya la llevo una vez No si lo puede ser Clásico de agarras patraca Kim de mierda No está en la esquina No tiene que caer en el Pono Oh que buena Como que espero que le bajara la escuola Y le hizo un chill fuck Perfecto Uh Ahí con el edge cancel El tiro entró en la zona Oh Ese es el combo video ahí Pero no ha terminado No mal de ahí Hay que ser de ahí para adentro con todo El Dach Ataco No se lo vi tan cómodo en la mente se recuperaba Pero He perdido el foco en un momento La ultima es como dos vías Como que estaba medio quieto Como no en la agresividad Con Fox tenis que estar encima del falco Porque le dais espacio Y te va a empezar con los backers Con los tiros y los lazos Que tenga miedo de tirar un backer Porque No se, cuando te llegas al ladder Y te bloqueas Le haces wait 8 afuera Y lo agarras Oh, saltito corto Nooo Se la juega al top ¿Qué pasa? ¿Está bien? Yo encuentro más que esta pelea Que no está bien enfocado Es peruda Cambio con Fox Si está bien enfocado ¿El Chain igual le llega o no? Igual En cambio acá tenis que jugar muy sólido O nivel 10 está jugando ya golpeadoso Vamos a ver si selló su destino HP Parece que Parece Ese E Ah Uh No la he quitado nada Se ve Se ve Se ve Un poco ventajoso para que Vamos a ver A ver A ver Que culé Que culé Uy Pero en el fútbol No se como Ahí ya acabamos Uy 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 El Chileno está acelerado Uy 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 El Chileno El Chileno El Chileno Que es muy peludo Y está rodeando acá Entonces ya lo tiene leído Es muy peludo Uy Casi Lidiar con los láser Lidiar con los láser con yoche No tenéis wey que fuera el escudo Entonces tenéis como que Lidiar con gimmicks Con wey así Con el segundo salto La verdad que ya ni siquiera seo Ya sabes Como que Meterte a repente en la plataforma Unis No ¿Lasas? ¿Puedo hacer palo de un lado? Es que estaba esperando la ilusión yo creo del HPO No pensó que iba a ir a la esquina Lo botó con los Japs Japs de la muerte De la muerte y de la vida Si, con un castigo de enfermo Vamos a ver si es que hace este culiao Uff Chucky con el puto malo Estaba demasiado tranquilo aquí Los láser, bañame los láserichado Parece que va a ser el pato Ir al baño ¿Ir al baño? Si, pero... Ahí va a ser el pato Bien 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 Esto se ve, derriba el EVHB Se ve bastante posible Si, ya esta... Impresionante Vamos al 2 Y Segundo gana Jin HP No... No ha podido muy bien En verdad Su decisión de... De cambiar a Jin Una pena porque vamos a tener nuevamente Jin vs Dark